¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a un video más de Cuaxitas Vlogs. Como viste en el título de este video, vamos a hablarte de la pensión de adultos mayores. Que no se nos olvide que próximamente estará el calendario de pagos para poder recibir tu pensión. Recordemos que esta pensión es cada dos meses y es de $4,800 pesos. Si deseas obtener esta pensión, debes estar muy al pendiente para checar las fechas. Para eso, deberás suscribirte a este canal o seguirnos en nuestras redes sociales activando la campanita de notificaciones. Y cuando subamos un video que sea de tu interés, te notifique y no se te pasen las fichas de registro. Es muy importante que estés al pendiente con el calendario de pagos de este mes para que revises la fecha en la que te depositarán. De igual manera, estaremos subiendo el calendario de pagos para que no se te olvide esta fecha. Como lo mencioné anteriormente, el depósito será de $4,800 pesos. Así que lo único que queda es esperar el calendario que estaremos publicando en este canal junto con toda la información necesaria para recibir tu pensión. Esperamos que este video te haya servido. Si es así, dale like, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!